A gozar, a gozar Si, 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 si Minero cuánto vale, soy minero cuánto vale Quien te pudiera guardar, quien te pudiera guardar Porque al rico lo agrandeces, porque al rico lo agrandeces Si al pobre lo abates más, si al pobre lo abates más Ay, 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 corazón Por ti dinero hay ladrones, por ti dinero hay ladrones Hay trampistas embusteros, hay trampistas embusteros Al caguetes y soplones, al caguetes y soplones Asesinos pandilleros, asesinos pandilleros A bailar, a bailar Los hermanos Hugo Agüisto, Francisco, Leonardo y Melanio Portalinares Vamos al Merlinares Vázquez Justa los carnavales Las viudas solicitan, las viudas solicitan Las casadas te desean, las casadas te desean Y se logra la bonita, y se logra la bonita Por ti se viste la fea, por ti se viste la fea Pues tú das la libertad, pues tú das la libertad Y todo el mundo te llama, y todo el mundo te llama Cuando llegas al bolsillo, cuando llegas al bolsillo A cualquiera le das fama, a cualquiera le das fama La pura verdad Tan ingrato eres dinero, con el rico siempre estás Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Tan ingrato eres dinero, con el rico siempre estás Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Baila, baila, José Luis Peregrino y Jonathan Peregrino Tan ingrato eres dinero, con el rico siempre estás Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Tan ingrato eres dinero, con el rico siempre estás Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Así, así, Segundo Soto y la familia Acercado Flores Puro Las Lagunas Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más Donde quiera con el paz, y al pobre lo abates más